Somos líderes en transparencia y en obtener información a la comunidad y a nuestros trabajadores. Pues no, incluso si no lo holdeas, estás en gran riesgo. Sencillamente porque Tether es la columna vertebral de la liquidez en cripto. De hecho, tiene más volumen de trading diario que el mismo Bitcoin. Pero claro, las cosas serían muchísimo peor si holdeas Tether cuando todo esto caiga. Así que en este video te voy a mostrar una compilación de muchísimas mentiras y al final será tu decisión decir si Tether es un fraude o no. Empecemos con la mentira más pequeñita. La idea de Tether siendo una stablecoin respaldada uno a uno con dólar quiere decir que nosotros podemos redimir nuestro Tether por dólares en cualquier momento. ¿No? Pues bueno, cuando vamos a los términos y condiciones de Tether nos encontramos con que Tether se reserva el derecho de retrasar el canje o el retiro de Tether token si dicha demora es necesaria debido a la falta de liquidez o falta de disponibilidad o pérdida de las reservas mantenidas por Tether para respaldar los tokens Tether. En otras palabras, al usar Tether todos estamos de acuerdo con que Tether legalmente no tiene que devolvernos nuestro dinero. Y ya puedo escuchar a algunos diciendo Es solo FUD. Sí, es solo FUD. Afortunadamente Tether es súper transparente. Sí, como lo dice aquí. Todos los tokens de Tether están vinculados uno a uno con una moneda fiduciaria correspondiente y están respaldados al 100% por las reservas de Tether. El valor de nuestras reservas se publica diariamente y se actualiza al menos una vez al día. Ups, pero eso ha sido modificado porque antes nos decían que nuestras reservas se publican diariamente y hay frecuentes auditorías profesionales. Todos los Tether siempre coinciden con nuestras reservas. Bueno, han pasado más de seis años y aún no ha habido ni una sola auditoría. Así que con esta ya llevamos dos mentiras pequeñitas. Pero veamos qué tiene que decir Phil Cotter, cofundador de Tether, de por qué no han podido ser auditados. Y aquí nos encontramos con otra mentira. En el 2018, Friedman LLP iba a hacer una auditoría para Tether, pero Tether la canceló porque dijo que estaban siendo muy meticulosos y muy detallados. Es decir, los auditores estaban pidiendo muchísima información. La verdad que eso suena un poquito ridículo. Pero no nos preocupemos. De hecho, lo que les he mostrado hasta ese momento son solo mentiras pequeñitas. Tether no tiene que volverte tus dólares y Tether nunca ha sido auditado. Pero donde deberías preocuparte es cuando otra compañía de muy dudosa reputación aparece con vínculos muy fuertes con Tether. Bitfines. Bitfines era el exchange más grande y más importante de su momento. De hecho, allí era donde inicialmente Tether podía redimirse por dólares. Y entonces, claro, muchos empezaron a preguntarse si habían vínculos entre estas dos compañías. Ya que sería muy malo que la casa de cambio más grande e importante tenga vínculos tan fuertes con la stablecoin más grande e importante del ecosistema. ¿Por qué? Porque simplemente podrían apalancarse y crear una cantidad infinita de dinero que no tiene respaldo. Y claro, la gente estaba muy preocupada. Ya habían pasado por los scams de Mt. Gox y Quadrigat CX. Y se fueron de frente y les preguntaron si acaso Tether y Bitfines eran propiedad de las mismas personas. Y aquí está la respuesta del cofundador de Tether. Ups, aquí Phil Cotter nos dice que no, no tienen absolutamente nada que ver, que simplemente usan los mismos bancos. Pero claro, como todas las mentiras, la verdad salió a la luz. Y en el 2017 en los Paradise Papers se descubrió. Y aquí tenemos a Phil Cotter contándonos y retractándonos un poquito de la mentira que ya nos había dicho. We, Bitfines, are majority owners of Bitfines of Tether. This is true, but Tether is a completely segregated entity. Bueno, ya vimos que los fundadores de Tether y Bitfines son las mismas personas. Pero, ¿qué sabemos de ellos? Según Bennett Tomlin, un investigador de fraude, que de hecho está escribiendo un libro sobre Tether, nos dice que estas personas han estado en escándalos reconocidos e investigados. Desde Ponzi schemes, fraudes en apuestas, conexiones con bancos y hasta pornografía infantil. Uff, estas son las personas que están dirigiendo la columna vertebral de la liquidez en cripto. No suena bien. Pero bueno, las cosas no paran ahí. Hay muchísimas cosas que siguen pasando y de hecho, en algún momento, Tether y Bitfines no tenían banco. Estaban en peleas con Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. E incluso no teniendo banco, en ese tiempo se imprimieron más de 400 millones de Tether. ¿Pero de dónde si no podrían recibir transferencias? Bueno, aquí viene otra parte que es bien, bien interesante. Como les dije, Bitfines y Tether no tenían banco y empiezan a trabajar con una institución que de verdad era de lo peorcito. Se llamaba Crypto Capital. Era tan malo que en una investigación más adelante se demostró que Crypto Capital tenía muchísimas conexiones y vínculos con el cartel de drogas de Colombia. Más adelante, las cuentas de Crypto Capital fueron congeladas por dichas conexiones y bueno, ahí se quedaron Bitfines y Tether con un gran problema de liquidez. Pero ¿cómo lo resolvieron? Sencillo. Imprimiendo, imprimiendo e imprimiendo más Tether y enviándose fondos de una cuenta hacia la otra simplemente para mostrar que tenían esos respaldos. Y eso sí fue por bastante tiempo. Pero bueno, Tether necesitaba otro banco y ahí es cuando entra Deltek, el actual banco de Tether. Ellos están ubicados en Las Bahamas. Pero también necesitan operaciones en Estados Unidos y aquí es cuando entra este otro banco que según estas imágenes luce más como una bodega muy muy pequeñita y además está en la posición 4,826 de todos los bancos de Estados Unidos. Es decir, uno de los más pequeños. El problema no es ese. El problema no es que sea un banco pequeño, que se vea como fraudulento. El problema es que ese banco también es propiedad del mismo dueño del banco Deltek. El banco con el cual Tether está trabajando en este momento. Pero bueno, los años pasaron. Llegamos al año 2021 y Tether fue investigado por The New York Attorney General's Office. Y esto fue lo que dijeron después de haber investigado a Tether. El reclamo de Tether, que su moneda virtual estuvo totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento, fue una mentira. Y la verdad, yo no sé qué fue lo que ellos leyeron, pero salieron a decir esto. El New York Attorney General's Office no encontró ninguna evidencia de que Tether no estuviera respaldado por dólar. Bueno, yo la verdad no sé de dónde salió eso, porque uno dice una cosa y después sale Tether y dice totalmente lo contrario. Yo personalmente espero que Tether esté haciendo las cosas transparentes y claras en este momento. Y mejor aún, esperaría que todo eso que les estoy contando sea de verdad solo fuck. Porque de comprobarse que han hecho las cosas mal, así sea al inicio, estaríamos a las puertas de sufrir el mayor golpe de la historia de cripto. Y si estás de acuerdo que holdear USDT es un riesgo innecesario y que puede ser un error, este es apenas uno de los cuatro errores que no puedes cometer este año. Y si quieres saber cuáles son esos otros tres errores, acá en este video lo puedes ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.